de regreso a Prime Time, saquen la agenda y anoten porque este próximo 8 de diciembre se celebra el concierto Puente y Rodríguez, 100 años de swing y Humberto Ramírez, junto a su Big Bang, serán parte de este espectáculo. Y para darnos los detalles, le damos la bienvenida al mismísimo Humberto Ramírez, bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, es un homenaje, tributo a los titos. Los dos titos. Los dos titos que se cumplen 100 años. Son este año 2023 el centenario de tanto de Tito Puente como de Tito Rodríguez. Tito Rodríguez nació en Puerto Rico, Santurce, el 4 de enero de año 1923 y Puente, Tito Puente nació en Nueva York el 20 de abril del año 1923, contemporáneo, fueron amigos cuando Tito Rodríguez va a vivir a Nueva York, a comenzar carrera musical allá y después pues fueron rivales, pero eran muy amigos. Hay una historia de rivalidad, pero en realidad era que las dos bandas, tradicionalmente era una orquesta grande que tenían y entonces el famoso concepto del Big Bang y eran tan excepcionales, era una calidad tremenda, el sonido de esas dos bandas que los ponían realmente a competir ahí, pero ambos dejaron un legado muy valioso para nosotros, los músicos, para las personas que les gusta escuchar la buena música, siguen siendo inspiración para nosotros y que mejor forma que en Puerto Rico podamos cerrar el año del centenario de ambos titos, tanto de Puente Cómo de Rodríguez, con un gran concierto el viernes 8 de diciembre que vamos a estar en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Quiero que me expliques por qué tengo entendido y me puedes corregir que es un evento con propósito, fuera verdad de lo que es el homenaje y lo bonito de hacer buena música, ¿hay un propósito detrás de todo esto que es precisamente del venue en donde se van a presentar? Claro que sí, va a ser ahí en Río Piedras, el recinto de Río Piedras y es a beneficio de Radio Universidad, una emisora radial que es muy favorecida y muy escuchada especialmente por la gente que le gusta escuchar música de calidad, donde presenta una programación de distintos estilos de música y gracias a esta oportunidad vamos a poder apoyar también a Radio Universidad ya que el concierto es a beneficio de la emisora, así que qué mejor que hacerlo de la música, de estos dos grandes que tienen tantos seguidores aún, Tito Rodríguez falleció hace 50 años, fue el primero que falleció muy joven a los 50 años y Puente hace 23 años se fue, pero como dije al principio de esta entrevista, nos dejaron mucha música documentada para que generaciones pasadas la disfrutaran, generaciones actuales y futuras generaciones puedan disfrutarla. Y rapido que el tiempo nos apremia, es un Big Bang, o sea que tú vas a llevar 20 músicos en tarima, 20 músicos en tarima y vamos a hacer, parte del repertorio es, vamos a hacer los bailables de Puente y Rodríguez, los mambos instrumentales, los llamados mambos jazz y los boleros también, la parte romántica, así que no se pierdan el concierto. Eso como hicimos en la calle, va a haber un masacote musical. Eso es así, es así mismo es. Tenemos QR Code en pantalla para que obtengan más información, esto va a ser el próximo viernes 8 de diciembre, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bueno, ahora pasamos con Gaby. Y bueno, manténgase conectadito con nosotros a través de las redes sociales, que ahí le estamos dando contenido diferente, allá nos consiguen como Primetime ABC, sencillito. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. Mira. Gracias por ver el video.